Muy buenas, heraldos de Galactus, vamos a ver como todos los, bueno, casi todos los martes novedades de SC de donde podéis comprar, ¿no? galactuscomic.com Bueno, vamos a ver que nos han traído, hay... hay variedad, hay variedad, hay variedad chula, 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 chula para chula a mí, Daydark número 3, la verdad que, a ver, yo os lo he dicho más o menos, todos los amantes de Drogedoro esto es un manga como espacial, con esa tenebrosidad del Daydark, perdón, del Drogedoro y a la vez ese humor la verdad que está, está muy bien, está muy bien, si te gustó el Drogedoro, esto es un top, esto es un más jave del manga la verdad que me ha gustado mucho, si es cierto que son 12 euros, porque lo han metido esta cubierta de plástico que el plástico está caro y nos lo tendrán que cobrar no sé si también esto va a la edición japonesa entiendo que sí, que lo han hecho, han replicado, ¿no? a la japonesa, no lo sé, ya te digo yo soy un fucking ignorante, pero bueno, la verdad que merece la pena merece mucho, mucho, mucho la pena, por desgracia, para nuestros bolsillos y una cosa muy curiosa es que este mes, bueno, esta semana salen 4 DC Pocket, los Pocket suelen venir de 2 en 2 pero claro, es que esto es trampa, porque no son DC Pocket, sino que son 2 DC Pocket y 2 DC Pocket Max que creo que ya sabéis cuáles son sí, en efecto, son los 2 DC Pocket Max creo que son más gordos que cuando sacaron el Batman Largo por cierto evento siempre llenos de pegamento por los lados no sé, una cosa loca bueno, pues creo, a ver, no es que sean más gordos quiero decir que las páginas son las mismas pero creo que vienen más gordos que cuando valían 9,95 no sé si es que los han bueno, pues los han hecho más menos menos finos, porque claro, ahora pagas 15 euros que antes valían 9,95 esta misma obra, y ahora pagas 5 euros más que magnífico esto esta obra, sabéis que me encanta también el Largo Halloween me flipa bueno, 15 euros si me quiera disfrutar de esta obra que yo creo que el otro día la recomendé pues que lo haga tenéis varios precios y varias opciones me parece mucho la pena otro que me parece mucho la pena también es Batman Tierra 1 es una historia en 3 digamos que en 3 arcos que lo han separado en 3 en 3 Pockets que está muy muy bien bueno, esto es otra tierra Tierra 1 donde cuentan los inicios de los héroes y la verdad que son historias bastante bastante entretenidas bueno Victoria Oscura sería la continuación del Largo Halloween uff, que barbaridad que barbaridad que a ver no sé si sacarán otro con algunas historias más de de la saga vale pero esto estos dos son 30 euros por 60 tenéis el el mini con todas las historias de todos los arcos del Largo Halloween para mí merece la pena sabéis que bueno, si vais a coger un tamaño pequeño pues tenéis el mini ya te digo que al final pues es un poquito más grande y para mí merece la pena lo que viene con las historias Heroes en Crisis esta este esta historia esta crisis esta miniserie creo de 12 números si no me equivoco que eran bueno para mí esto esto bueno, dibujazo no sé si tiene un dibujazo que alucinas para mí esta historia está muy bien a mí me me gustó mucho sí que es cierto que quedó un poquito todo esto en nada porque esto era una nueva etapa de DC que bueno luego lo han hecho de otra manera y tal pero esto esto pintaba muy bien aún así pintaba muy bien lo que iba a ser la historia me parece que está entretenida hay gente que estuvo un poquito bueno pues que no aprobó lo que había pasado tenemos el santuario de los héroes donde van todos los héroes a contar sus problemas y bueno pues hay un asesinato y tienen que descubrir qué es lo que qué es lo que ha pasado y aquí bueno pues en todas estas páginas nos dicen lo que ha pasado y lo que va a pasar en un futuro y después tendríamos una miniserie que creo que aquí no va a estar que sería conveniente son nueve números me he equivocado yo pues hubiera sido conveniente meterla aquí una miniserie creo recordar que eran tres números hubiera estado bien porque creo que es importante leerla después de esto se llama Flash Forward pero bueno no viene no pasa nada así que bueno los que quieran los minis pues perdón los DC Pocket pues aquí tienen variedad ya os digo para gente como yo que ya nos hacemos adultos que ya estamos haciendo la mayoría de edad y nos cuesta a veces yo sé que es cierto cuando duermo un poco menos de lo normal yo duermo cuatro horas cuando duermo menos de cuatro horas sí que es cierto que hay días que tengo la visión borrosa puede ser por muchos motivos pero sobre todo es por por no descansar pues puede costarnos un poquito más esta lectura el resto de los que veáis perfectamente bueno por este precio ciertas horas si queréis llegar a ellas y no gastar porque la economía no da o porque pues no nos apetece pues es una buena opción aunque a mí personalmente prefiero los cartones por tamaño y por mil motivos bueno vamos con las grapas que hay varias grapas y tenemos esto el Detective Comics de Rank V que este bueno si no lo conocéis es descendiente de los egipcios vale de las bueno este es uno de los que hicieron las tumbas egipcias porque Rank V es descendiente bueno gilipolleces aparte esto es Detective Comics del 165 al 167 y un anual bueno ya sabéis que esto se recopila así se recopila en una pues esto es una rústica más que una tapa blanda es una rustiquilla porque como no se parece que no se vende en grapa o creen que no es conveniente venderlo en grapa pues se hacen esa recopilación que bueno si tú eres lector del Detective Comics pues bueno te vale te tiene que valer porque no hay más o sea tampoco hay mucho más luego ya esperarte a que lo recopilen en DC Saga que de momento lo están recopilando aunque bueno ya vemos los problemas que conllevan los DC Sagas bueno no sé qué tal estará hace unos cuantos que no los leo porque bueno no me da la vida para todo esto me flipa no te puedo enseñar mucho porque podría ser spoiler pero ni yo ni dibujo esto bueno y color esto es una salvajada esto es brutalísimo a mí me me está flipando van a ser 6 quien nos lo indicará 7 3 de 7 y yo creo que aunque la grapa de DCC ha subido ya nos cuesta 3 euros creo que bueno está al precio de bueno está más barata que las de Marvel creo que merece la pena hacerse esta serie porque es muy muy disfrutable una cosa que todavía no me había leído porque ha llegado hoy y no he podido me han dado bastante liado por desgracia es esto Batman un mal día de Ra's al Ghul y Tom Taylor bueno Tom Taylor creo que bueno y dibujo Iván Reis creo que Tom Taylor está siendo uno de los mejores guionistas que tenemos a día de hoy está haciendo unas barbaridades está haciendo cosas impresionantes y estoy seguro convencido que esto si no es el mejor está entre los tops de un mal día que la verdad que todos merecen mucho la pena es más esto tiene un problema que los que son más flojos siguen siendo buenos pero claro tienes la comparación de otros bueno Nightwing ya os digo esto ya lo he dicho mil veces me he bajado hace mucho de esta serie que bueno a mi no me gusta creo que lo más destacable y lo que merece la pena es Tom Taylor y lo que hace con su dibujo y esto es lo que hace que Nightwing sea bueno pero a mi el guion no me estaba gustando y tenemos dos de Godomo pequeños titanes y los vestidos de Batman Scooby Doo esto está muy muy bien la verdad que son muy muy divertidos son muy muy recomendables y muchas veces os lo digo soy a veces un poco pesado con esto pero bueno si estamos aquí para tener buenas lecturas y muchas veces lo de Godomo es mejor lectura que cualquier cosa que te puedas leer para preparar para nosotros para los adultos ¿no? porque esto recuerdo que es para niños pero que no te engañes o sea para niños es muy 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 bueno y nos quedan un par de cartones y acabamos con las novedades de hoy y además esto te va a gustar esto te va a gustar y es que sin contar lo de Morrison esto sería lo último que tenemos ya de Green Lantern creo ¿eh? no me ha dado mucho caso habría que tendríamos que revisarlo lo digo de cabeza pero me parece que este origen que esto nos falta esto está sacado en en Death Pocket esto bueno es lo último que nos queda para suena esto recién mira mira recién abierto de imprenta bueno pues esto es lo que nos queda para completar la etapa esto está está pues el número 5 esto nos falta la estantería dos que tenemos el el DC saga de Green Lantern pues esta historia sonará porque la hemos leído en este en este DC saga le hemos leído la historia del inicio de de Hal Jordan siete veces o ocho yo no sé por qué son tan pesados que de vez en cuando está bien que te lo recuerden pero igual tanto tanto se hace un poco pesado pero bueno creo que esta sería la última faltarían también los dos de Morrison yo tenía dudas y Morrison va por los Blackstar que bueno Blackstar no sé si lleva algún número más bueno faltaría el último arco de de Morrison y parece ser que no van a sacar nada más tomar esto con con pinzas porque me puedo estar confundiendo un poquito aquí en algún directo lo podemos mirar y lo comentamos pero vamos que más o menos los tiros van por ahí y Gotham City año uno de Tonkin y Phil Hoaster a ver el dibujo no me llama mucho ahora lo vais a ver a mí el dibujo no me llama mucho ya sabéis que yo soy un poco petardo para los dibujos bueno cada uno tenemos nuestros gustos eso también es muy importante pero la verdad que esto me llama seguramente que esto esté muy bien porque al final lo que importa es la historia el dibujo te tiene que llamar y te tiene que acompañar porque al final es todo un un pack pero bueno que estoy convencido que esto siendo de Tonkin será una buena obra me puedo equivocar y no serla pero bueno seguro que sí y si puedo le echaré un vistazo porque os debo unos cuantos vídeos de lo mejor de así que esto creo que podría ser mira portada de Benary 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 aquí en Euskari se dice así como estas son las novedades de hoy de hoy martes que bueno yo creo que ya lo sabéis pero las podéis comprar en galactuscomic.com y disfrutarlas en vuestra casa que es lo importante vale así que bueno no sé cuando tengamos de vídeo no sé pues novedades estamos todos en verano hay poco contenido intento entreteneros y distraeros un poquito más imagino estaréis en casa a veces aburridos aunque hay mucho por leer pero si yo sé que la pila a veces bajar la pila es complicado es como soy que va ahí un año y medio en la pila no me apetece ahora pero leedlo leedlo si va año y medio en la pila leedlo y lo que lleve 10 años en la pila también intentad leedlo nada que hoy es martes mañana y directo como siempre directo de martes a la tarde así que mañana nos vemos a disfrutar a echar unas risas y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau